¿Quién le extrañaba este juego? ¿Quién le extrañaba todo este juego? Porque hace tiempo que no lo subo a mi canal Digo, a nuestro canal de Youtube ¿Quién le extrañaba este juego que yo subía siempre? Hay dos videos en nuestro canal Y ya saben que es porque yo vine a la pantalla Y hace rato que no jugamos Y hace tiempo que no jugamos A Dottni Bueno, sí, hace tiempo que no jugamos a Dottni Y vamos a jugar hoy 5 minutos más tarde que César ya se recuperó Ay, ay, ay Eso fue un desmayo de la emoción Un desmayo de la emoción Bueno, vamos a empezar Un robot No me di cuenta Pero hay un robot Creo que ahora se puede adoptar una nueva mascota No lo sé Pero vamos a ver Ah, no lo sé Ah, no lo sé Si se puede adoptar una nueva mascota Porque tengo mucho dedo Bueno, ¿se acuerdan de nuestras mascotas? De Yumi De Mimi De Tito ¿Cómo se llama? Ah, sí, de Gwen También También de Gwen ¿Se acuerdan? Pues los que no se acuerdan Van a verlo Aquí en ese video Las mascotas Para que se recuerden Para que se recuerden Para que se recuerden A ustedes Para que ustedes recuerden Las mascotas pasadas Que no las vemos hace muy... Que no las vemos hace muy... Uuuu... 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 Mucho tiempo Y... Así Bueno Hay... 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 Bueno He abierto el robot Y... Me aparece un mensaje Que no permite Hay... 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 Si pude entrar solo Es que... Tengo que salir un rato Y entrar Más de vez Espero que ya no me sale un mensaje Ya no me sale un mensaje Porque... Bueno Así 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 Y entramos Bueno Ya entramos Uuuu Que bonito Y hay un robot, que bonito, hasta hay insectos, bueno vamos a descubriarlos, vamos a hacer un pate, si vamos a hacer pate y para los que son niños vamos a hacer mates, obtener una mochila, cerrada, esperen, 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 voy a acomodar, ahhh que paso, vamos a acomodar más, así, ay no, no importa, cada vez no me verán en la pantalla pero estaré aquí, ahora voy a tratar de acomodar, amiguitos, no se puede, lo siento, no me van a ver, pero me van a ver acá en el Roblox, creo que ya me aburrí de este papel tapiz, papel tapiz, se acuerdan de Mimi, nuestra mascota que nos acompaña durante mucho tiempo, se acuerdan de Yumi, se acuerdan de Dito, se acuerdan de Gwen, ahora vamos a salir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ahí ahí vámonos 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 pero vamos vámonos 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 Entonces, vámonos. ¿A dónde podemos ir? ¿Aca? ¿A dónde? Esta es la escuela. ¡Está bien! Tienes que ir a la escuela. ¿A dónde estás? Tienes que ir a la escuela. 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 ¡Vamos! Tienes que ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela. ¡Vamos! Vamos, vamos. Ya son de la mini. Vamos a de esta. Una nueva más potas ya hay. Vamos, vamos. ¿El pito? Así se llama su eso. Mira, acá se llama su ratoncito de ella. Se llama Pepito. ¡Oh! Oh, vamos a ver que hay en la adopción. Vamos a ir hasta la casa a ver si hay una nueva mascota. Mascota, 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 mascota. Mascota, mascota. Mascota, linda. Mascota, linda. Mascota. Mascota. No, no, no. Mascota. Mascota, las piedras. miren que de acá dice que hará entonces este sería un león oh miren una hormiga pero donde se puede conseguir hormigas en la rocnia? díganme abajo en los comentarios, eso yo no sé bueno vamos vamos a avanzar una hormiga entonces acabo de conseguir hormigas y se entre la piel no se los atrapa y se le llama a la pez y se los atrapan y la pez No se ve un animal que cuesta solo tener un juego, pero no hagas la vida en el juego. Mieres Mieres Me apagó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me sacan pelotas, así que es un nuevo Ahí está, maravilloso que me haya dado 800 robots Todos estos cuestan robots Si hay alguien que viene así, nada más Sin robots, creo que nadie va a querer jugar este juego Porque de verdad, no miento, no tengo robots Y entonces, ¿dónde se pueden encontrar las hormigas? A ver, voy a buscar en internet un rato Amiguitos, no sé, pero no podemos... Ya han visto muchos videos de YouTube Pero nada, no, eso solo... eso son mentiras Yo, ya han visto Las cosas buenas konguelas No hay un guión que tiene una mascota No hay razón No hay un guión que tiene una mascota No hay razón No hay razón ¿Ven? 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 ¡Puedo esconderlo! ¡Puedo esconderlo! ¡Puedo esconderlo! ¡Puedo esconderlo! ¡Oh, creo que solo se puede! ¡Yay! ¡No! ¡Mane está parado! No, 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 no. No, 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 he gastado mucho. la 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 blablabla esta fall esta fall esta fall espera ah pero cuesta 300 euros creo que ganaron mucho dinero para conseguirnos esa mascota si la conseguimos y nos gastamos casi todo el dinero por ella a ver lo primero 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 ya casi tenemos todo suceso así que le vamos a agarrar algo a mí por favor que tengamos no tengo agua pero y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacol! ¡Nabula! ¡Gracias! 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 Pero vamos a comprar Aguita Bueno, espero que nos quede Dímida ¡Gracias! No te preocupes, por mi solo estoy vendiendo miel, ya sé, ya sé, lo tengo, ya sé, lo tengo Y ya sé, lo tengo, ya sé, lo tengo, ya sé, lo tengo. Y igual tienes que comer Toma Toma Ay no me fui de casualidad Bueno vamos a seguir Dándole todo lo que quiera Mimi para tener Tu dinero suficiente No creo que no vamos a tener Creo que después de 400 mil Jugadas ya vamos a tener El dinero No es justo Usa la vida No mimi 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 Tiene sed otra vez Ay 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 Ya hay Sed otra vez y 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